Hoy que estoy grabando es la primera noche de otoño, linda noche aquí en Puerto Madero conseguí lugar para estacionar una Ram Rebel 1500, cosa que no es fácil y lo interesante, más allá del tamaño que tiene, destacar algunas cosas como la luminosidad de esta camioneta no solo lo que hace a los faros LED, sino miren la intensidad de la luz de patente o incluso la luz como para abrir y ver aquí en la caja de carga igualmente no es algo que necesite usar porque tengo la posibilidad de bajarla desde el llavero y tener acceso a los 750 kilos de carga que tiene esta pick-up con luz de caja, por supuesto y también vamos a tener la presencia de serie de las Ram Box, algo que es practiquísimo eso trabaja con el cierre centralizado y tengo aquí la posibilidad de llevar cosas protegidas de las inclemencias climáticas y con total seguridad lo que le propongo ahora es salir a dar una vuelta y despedir por ahora al V8 Gemi 5.7 para eso dos toques al llavero también me va a permitir que se arranque el V8 algo que sea más lindo que este sonido, difícil y ya está climatizando el habitáculo a la temperatura que yo dejé ahora sí, vamos a ver los cambios que tiene esta Ram Rebel con respecto a la que iba a llegar en 2020 y dar una vueltita por Buenos Aires siempre decimos lo mismo, para que la camioneta de hacienda remoto tiene que estar con el candadito que esté cerrada y no es que alguien puede subirse y llevársela porque no la puede mover de parking, hay que tener la llave, tocar el botón de encendido y si reconoce que está la llave yo ya puedo pasar la caja a drive las luces las puedo encender yo o dejarlas con el tema del sensor crepuscular y esta camioneta tiene ya algunos cambios en la pantalla y también en el tablero que va a tener diferencias con respecto a la 2020 que es la que nosotros habíamos hecho la nota en lo que hace a la costa hace unos años que iba a haber novedades bueno acá tenemos toda la información del vehículo miren lo que es, todo lo que tiene para mostrar y además las posibilidades de asistencia a la conducción tablero digital o tablero analógico pero también digital acá tenemos cabenceo y balanceo y dinámica del vehículo el ángulo de la dirección como está la misma yo ahora sé que está a 24 grados hacia la izquierda porque así estacioné miren lo que es el navegador lo puedo poner totalmente en este tablero digital que bueno, es cuestión de costumbre a mí en la anterior la verdad me gustaba mucho y en lo que hace a la caja bueno, es de 8 velocidades con el Gemi 5.7 de acá voy a elegir todo el sistema de tracción que ahora no vamos a andar más que en 4x2 pero también en lo que hace a confort bueno, lo vamos a contar todo en el test pero entre otras cosas yo puedo por ejemplo calefaccionar mi butaca o calefaccionar el volante o la butaca del acompañante todo desde aquí o ir a la tecla inicio también puedo poner el navegador en esta pantalla ya que si quiero poner el tablero en otra condición puedo navegar por ejemplo desde aquí o tener todo lo que hace a la tecla vehículo con las cámaras que tenemos se pueden manejar todas desde aquí desde la visión de cada una de ellas por ejemplo acá estoy viendo el auto que tengo a mi izquierda por si yo quiero ver cuando salgo por ejemplo qué es lo que voy a pisar bueno, puedo elegir cada cámara en un compromiso decir bueno, a ver qué tengo adelante qué tengo en la parte trasera y además, fíjense ahí la rueda por ejemplo contra el cordón si quiero calcular para salir sin dañar nada y además algo muy interesante a ver si se los puedo mostrar el espejo interno tiene la posibilidad también de trabajar con una cámara ven, ahí estoy yo reflejado en un espejo como es lógico y si lo pongo así la cámara me va a ver reflejada en el espejo ahora estoy viendo todo lo que ocurre a mi espalda reflejado aquí tendría 10.000 cosas más para mostrar pero eso lo vamos a hacer lógicamente en el test que hagamos del vehículo ahora ya nos pusimos el cinturón de seguridad vamos a salir a pasear un ratito por Puerto Madero y entre otras cosas contarles bueno, es muy fácil andar por Puerto Madero y encontrar una RAM ¿no? una RAM 1500 y esto es producto de que mucha gente dice ¿es una camioneta para ciudad? la verdad sí a mí me encanta andar en una RAM 1500 en la ciudad me parece absolutamente muy confortable fíjense, ya acá hice 20 metros y tenemos otra full size en este caso una Ford es decir, hay mucha gente que ha vuelto al placer de andar en este tipo de camionetas y que la usa normalmente acá tenemos otra Ford en este caso una Raptor no era normal andar por Buenos Aires y estar cruzando full size y todavía no llegó la Silverado así que tenemos que esperar más competencia de este tipo de camionetas por acá ¿qué es una RAM 1500 Rebel? bueno, es la versión más de uso recreacional deportivo, más para salir del camino y por supuesto que está pensada para eso desde las suspensiones la altura al piso y vamos a abrir el techo así disfrutamos de esta primera noche de otoño y también tener en cuenta que sigue siendo un vehículo por supuesto caro ¿no? eso está más que claro hoy el precio de lista de esta RAM si uno va a lo que dice 136 mil dólares la realidad es que no se validan esos precios y hoy hay hasta casi 30 mil dólares de descuento en algunos concesionarios para poder encontrarle cliente a la RAM ¿eso qué quiere decir? ¿que todos la van a vender a ese precio? no, pero que no es el precio de lista lo que se están haciendo las operaciones prácticamente en ningún auto pero en estos que tienen valores mucho más caros realmente también es todo para conversar y tratar de buscar el cliente el punto de encuentro con el comprador y el vendedor así que eso va a ser más que interesante otra cuestión interesante esta RAM viene con algo que se llama eTorque nada que ver con el motor de Fiat que lo que dice es que le ayuda a consumir menos combustible en más o menos un 10% a ver, va a depender mucho del uso y manejo nosotros hemos hecho varias mediciones en la ciudad la RAM V8 anterior nos daba 4,5 kilómetros por litro en algunos casos 5 esta nos dio prácticamente todas las veces entre 5 y 5,2 ahora me está marcando 4,6 pero recién acabo de salir del lugar de inicio digamos de la prueba entonces puede ser que tenga algún ahorro si ellos dicen un 10% bueno, es lógico pensar que de 4,5 a 5,5,2 hay un 10% de ahorro eso está más que claro pero más allá de eso ese artilugio de tener un alternador de 48 voltios que ayuda a reducir el consumo le permite en algunos casos no pagar patente en algunas ciudades como Buenos Aires o en algunas provincias de Argentina hay que tener en cuenta cuál de ellas y eso puede ser algo muy importante para definir la compra porque este no es un bicho de patente barata entonces también eso va a ser muy importante en relación a la RAM 1500 tradicional en unas semanas vamos a tener este test completo que va a incluir lo que pudimos hacer en esta semana de lluvias tremendas acá en la ciudad de Buenos Aires no pudimos viajar a Santa Fe porque estaba bajo agua estaba cortada la ruta así que vamos a aprovechar una experiencia que hicimos con otra RAM Rebel 1500 en este caso la línea 2020 en la Patagonia más lo que hicimos este verano ya con una línea nueva en lo que era el Offroad Park que fue el Summer Car Show así que entre todas esas experiencias que fuimos teniendo vamos a hacer lo que por ahora es una despedida del V8 Gemi 5.7 veremos a futuro si hay algún plan ojalá sí yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para que la 1500 Classic se fabrique a futuro en Argentina y por qué no con el V8 bueno, ya lo veremos por ahora les quería contar esta prueba este vehículo tan particular que estamos probando y bueno, aprovechar que andábamos en un lindo lugar en Buenos Aires como para darle nuestra primera impresión y un poquito contarles sobre esta 1500 Rebel V8 y un poquito